No hagas cosas buenas que parezcan malas Para nadie, es un secreto que JJ Macías jugó en el León durante bastante tiempo y ahí se consolidó Y se dio a notar en la Liga MX y claro, conoció a Rodolfo Cota y se forjó una muy buena amistad, muy buena Grosero fue el error del portero de León en el juego contra Chivas por la idea de los cuartos de final Al provocar un penalti saliendo de más en pos del futbolista de Guadalajara, Uriel Antuna Pero algo curioso sucedió durante el penalti Resulta que JJ Macías ya se preparaba para tirar En ese momento, Cota, el portero de León, con los ojos, indicó que le tirara hacia la derecha Algo que pone en sospecha el gol de JJ Macías Y es que ahí viene la anécdota En la red social de Instagram, el delantero del rebaño presumió que en los días pasados Ocudió al rancho Tres Potrillos para conocer a su ídolo, Don Vicente Fernández Cota le respondió y le reclamó que no lo llevó, al final que ni quería ir No quedó ahí, JJ Macías lo reviró, si dejas que te anote un gol, te llevo Y Macías le anotó un gol de penalti a Cota, lo demás es lo de menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!